Tonta pobre tonta Se deje engañar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores y su falta de amor Si la mente fue un error, volver contigo fue el peor Es una vida enorme y negro sin color Tonta pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre críe en el amor Tonta pobre tonta, una soñadora Que vivía gozando al corazón ¿Cómo pude perdonarte sin pensar en mí? Si no ríe de la mentira porque te creí Y deje que la pasión, cómplice del corazón Dominará totalmente mi razón Tonta pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre críe en el amor Tonta pobre tonta, una soñadora Que vivía gozando al corazón Tonta pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre críe en el amor Tonta pobre tonta, una soñadora Que vivía gozando al corazón Tonta pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre críe en el amor Tonta pobre tonta, una soñadora Que vivía gozando al corazón Tonta pobre tonta, una soñadora Tonta pobre tonta, una soñadora Que a pesar de todo siempre críe en el amor Tonta pobre tonta, una soñadora